Luego de más de 33 horas de mantenerse en paro con un plantón en el centro de Morelia, elementos de la Policía, Tránsito y Protección Civil Estatal llegaron a un acuerdo con autoridades para negociar la homologación de salarios y la dotación de herramienta de trabajo. No se les dio respuesta a sus peticiones económicas debido a que son días de azueto, pero se acordó que a partir de lunes iniciarán mesas de trabajo para solventar sus demandas. Como una muestra de voluntad para no afectar más la imagen de la capital michoacana para el turismo durante el periodo de la Semana Santa, los manifestantes aceptaron recibir sus beneficios a partir de lunes y reanudar sus labores normales. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. En Michoacán, el desarme de civiles debe ser de manera general, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáceres, quien hizo un llamado al gobierno para que no permita que ningún grupo esté por encima de la ley. Nosotros hemos hecho un llamado muy respetuoso a la autoridad para que el desarme sea general. Es decir, que ningún civil en el estado de Michoacán y en el país pueda estar armado con armas de uso exclusivo del ejército. Esto involucra a toda la persona civil. Es decir, hablamos de autodefensas, pero también recordemos, y lo decía el día de ayer un servidor, el mal llamado crimen organizado también está armado. Entonces aquí el desarme debe ser para todos. En entrevista dijo que aunque los grupos de autodefensa argumentan pelear por una causa justa, el gobierno debe recuperar el estado de derecho y no permitir que los civiles hagan justicia por propia mano. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Al repicar de las campanas, a las 8 de la noche en punto, cientos de fieles caminaron apresurados por las calles empedradas de Tlalpujagua para llegar al santuario de Nuestra Señora del Carmen, donde inició la procesión de los cristos para llenar de pasión, fervor y cánticos el poblado. Habitantes de las comunidades aledañas llegan desde una semana antes a Tlalpujagua, declarado pueblo mágico en 2005 con un Cristo crucificado, para participar en este rito pagano religioso producto de la evangelización. Desde hace más de 200 años se realiza la tradicional procesión de los cristos en Tlalpujagua, con imágenes que datan del siglo XVI, tal como lo ha documentado la historiadora Esperanza Ramírez, comenta Gabriela Marín, directora de Turismo Municipal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. La Semana Santa es tiempo de reflexión, de acercarse a la parte espiritual, de vivir con fervor y devoción las tradiciones religiosas. Consideran asistentes a la procesión de los cristos de Tlalpujagua, que data de hace más de dos siglos. Por lo menos una vez al año, decirle a nuestro corazón, hay alguien que pensó en ti, alguien que te amó hasta el extremo. Se ha concebido la Semana Santa como un tiempo de vacaciones, no es de vacaciones, es un tiempo de reflexionar, de hacer un paro en mi vida. La hermana dijo en Michoacán y en todo el mundo hace falta fe, y es con este tipo de eventos donde se abre la oportunidad de incrementarla e inculcarla en las nuevas generaciones. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Jueves y Viernes Santo, afuera de los templos de Morelia, aparecen infinidad de puestos que venden aros multicolores. Los tradicionales charamuscas, golosinas de azúcar que con su forma recuerdan la coronación de Jesús y solo aparecen durante la Semana Mayor. Afuera del Templo de las Monjas, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, se han instalado María Dolores Viveros y Aledaida Gómez, quienes se dedican a la fabricación de las charamuscas y explican esta tradición moreliana. Este es la corona de nuestro señor, es lo que es seguro. La fabricación de estos dulces es a base de azúcar caliente que se vuelve miel o caramelo, aunque el proceso es tardado y complicado, los resultados son exquisitos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Una representación más de la muestra de humildad y servicio que Jesús tuvo con sus apóstoles se llevó a cabo este Jueves Santo en la Catedral de Morelia, cuando el arzobispo Alberto Suárez Inda realizó el mismo acto a doce discípulos. Jesús no se avergüenza de realizar este lavatorio. Más que lavar los pies, Jesús quiere lavar nuestros corazones, quiere purificarnos. Lo hemos repetido en el canto, con el agua y con su sangre, con esa agua y esa sangre que brotaron de su costado abierto. El Señor quiere lavar de nuestros crímenes, quiere darnos un corazón nuevo. Alberto Suárez dijo que esta acción de Jesús durante la última cena con sus doce apóstoles es un signo claro de reconciliación en un mundo actual, donde privilegia la rivalidad y el odio. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Ángel David Comiso, entrenador de monarcas, dice que ganar por ganar no le gusta, lo que se debe de tener es un estilo para ganar. A veces ganar no es lo único, porque a veces ganar por ganar te lleva al éxito de una manera que quizás a mí al menos no me agrade, llegar al éxito de cualquier manera, de cualquier manera no me gustan las cosas, me gusta que sean de una manera interna en ti. El director técnico de monarcas destacó la importancia del partido del viernes frente a Cruz Azul, ya que se festejan los 25 años del Estadio Morelos y el enfrentamiento de estos dos grandes equipos. Para Cuasar TV, Andrés Fernández. Alarmante en Michoacán la violación de los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas federales. Tan solo en un día se recibieron 20 quejas de ciudadanos agredidos durante la visita a Apatzingán. En el caso de Apatzingán tenemos que el sábado se levantaron aproximadamente 20 quejas en comunidades de Tumbiscatío. Tengo que, se levantaron en el Socorro, en el Chivo y en otra comunidad de Tumbiscatío, estas 20 quejas en contra de la policía federal que sumadas a las 50 que teníamos, 50 y tantas, dan un total de 77 quejas. En entrevista del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, hizo un llamado a las fuerzas federales para que realicen su trabajo adecuadamente, ya que las quejas señalan todo tipo de vejaciones a la población. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Improcedentes las acusaciones de extorsión que hacen regidores contra el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, porque nunca se les descontó recurso económico para ser entregado a grupos delictivos, aseguró el abogado del municipio, Eduardo Quintero Madrigal. Un acta de cabildo en la cual señalan que por aspectos de economía, o sea, que porque el municipio carece en ese momento de recursos, les iban a hacer un descuento de 20 mil pesos a los regidores. Situación que nunca se dio porque afortunadamente siempre hubo recursos para pagarles a los regidores. El encargado de la defensa del Edil informó que en una sesión de cabildo se acordó un descuento de 20 mil pesos a los regidores por la difícil situación económica que atravesaba el ayuntamiento, pero nunca se hizo efectivo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.